Mi amor, acércate, tus movimientos me enloquecen Bésame, esta noche quiero ser tuya El talento de los barrios en México DJ Ángel Campos Mi amor, acércate, tus movimientos me enloquecen Bésame, esta noche quiero ser tuya El talento de los barrios en México DJ Ángel Campos Acércate Estamos iniciando a través de la página de la otra cara de los sonidos en México, sí señor Y bueno, pues estamos haciendo este control remoto Para toda la banda que nos acompaña en este lugar En este programa Buenas noches Vamos a iniciar Iniciamos damas y caballeros ¿Estás buscando un sonido? ¿Estás buscando un sonido? Sí wey, no mames No busques más Porque aquí te presentamos la mejor opción para tus eventos Vámonos Y dice En ese piano Nosotros somos sonido Campos de Tepito Sonido Campos de Tepito Un sonido totalmente profesional que trabaja todo tipo de música Y cuando digo todo tipo de música Quiero decir todo tipo de música Todo tipo de música ¡Díselo! DJ Ángel Campos ¡Oye! Trabajamos en cabina y contamos con nuestra propia cabina La verdad, las cosas como son O si requieres de un equipo monstruosamente profesional También te lo llevamos ¡No te lo juro! ¡Aprenda mi niño! ¡Aprenda mi niño! ¡Aprenda mi niño! ¡Aprenda mi niño! Porque la experiencia Hace la diferencia Así es Versatilidad, buena música, ambiente y mucho más Es lo que te ofrece sonido Campos de Tepito ¿Qué esperas? Contáctanos al 5540 97 95 41 O mándanos un WhatsApp Solo no mandes tu pack porque mi toxica se enoja ¿Aló? Campos me excita Ah, entonces si la conoces ¿Eh? ¿La conoces, méndigo? Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Dale like a nuestras páginas de Facebook Y comparte nuestro trabajo Sonido Campos Tu mejor opción Tepito México Campos Ok Sabrosa cumbia Sabrosa cumbia es la que bailan por aquí Ok Perú, la Argentina y el Brasil Sabrosa cumbia Este programa Saludos para mi canal J.C. Ávila Que ya nos está sintonizando Saludos para la gente de Ambiente Sonidero Usa Saludos para el sonido Malibú Para Nicolás Vázquez Y la gente de Sonido Fuego Antillano Que está con nosotros Un saludo para todos ustedes La banda que ya se está reportando con nosotros Saludos para mi carnal El Chico Maravilla Saludos para mi carnal Oscar La gente de El Sonido Jalado Que ya está con nosotros En este programa Saludos también para La gente Mi carnal El famosísimo Toluquito La familia Reséndiz Que está con nosotros Para la organización Cachorros El famosísimo Jerry Y toda la banda del Pueblo Nuevo Que está con nosotros En este programa Saludos para mi carnal Andresito Chavarría Como siempre ya nos acompaña Dice No tengo que ser por ese fin Tampoco apantallar La organización que venimos a representar Para la pelusamanía Que ya nos acompaña Para Danielita Jiménez Y toda la banda que nos acompaña Vamos a pedirle a toda la gente Que poco a poco nos vayan Ayudando a compartir esta transmisión Que vamos a empezar Este control remoto Saludos para la gente De San Luis Potoyez Que ya nos están sintonizando En este bonito espacio En este bonito espacio musical Buenas noches damas y caballeros Vamos a dar inicio Hoy queremos saludar muy especial A mi carnal Andresito Chavarría Como siempre fiel seguidor De un servidor Ángel Campos Sabrosa cumbia A toda la gente que nos acompaña En este espacio musical Vamos a dar inicio Vamos a arrancar con sabor Para que la gente se divierta Para que la gente empiece a agarrar Ese programa sabroso Como debe de ser Para toda la gente Que bueno pues hoy está Al compás de la música rica En este espacio musical Viene una cumbia Para empezar este programa Calentar motores Donde tenemos una hora corridita Con bastante sabor Para mandar un saludo muy especial A DJ Punky La gente de Sonido Malibú La gente que nos acompaña Desde Estados Unidos Por supuesto que estamos Haciendo esta transmisión En conjunto con la otra cara De los sonidos en México Y la Unión Americana Así que vamos a arrancar Con esta grabación Que me gusta mucho Dentro de los temas ricos De las grandes cumbias Para la gente que viene A bailar con nosotros En este programa musical Vienen los acordeones Que pensamos sabroso Ahora vamos a iniciar Con la música con sabor A Colombia chiquita Y dice Sabor Esta es una cumbia sabrosa Con sabor a Colombia ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ajá Vengo el sabor Hasta para mi canal Vete Enríquez Toda la banda presente Para Danielita Aquí vemos Ya nos acompaña Dice La gente de Senillo Bienvenidos Eso se llama La cumbia loca Deja la cumbia loca Estamos iniciando Con sabor Dice Venga la cumbia loca Comadre Son para mi canal Oscar La gente de Sonido Jalado Mi canal Giovanni Para Sonido Faces El sonido Faces El sonido Jalado Ay Padrecito Chavarría Mi niño Chavuevo Chavuevo Venga el sabor Para La chica Chamele Para Vanessa Esto se pasa A Brax New York O dice ¿Con quién? Dice Dice Hasta para el famoso Punky Pega los zapales Para los famosísimos Motas El famoso Mota Ya se reporta Dice Jalado 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 Ajá Hacen el deseo Para DJ Punky So para Ricardo Que lo quiero mucho De parte de Sofía Hernández Colpucho Amor Este tema lo deseo Para mi canal El Loco Para Teatrita Para mi gente De la Colonia Náhuatl 10% ¿Quién? J. Ángel Campos Y ahí llegaron Las chicas Tóxicas Sí señor Las chicas Tóxicas Daniela Jiménez Ay Dale la curia Loco Ajá Oye que sabor DJ Ángel Campos Estamos arrancando Con sabor Dice Todos los chipiturcos Eso se va Si se maluca Para mi canal Quique Hola mi gente Fuego Andillano Bienvenidos Ajá Oye que sabor Toda la banda Leal Al ambiente Solitario En Brooklyn Nueva York Para Solito Malibú DJ Punky Solito Fuego Andillano Es de Chino Galvez Ahí va Estamos iniciando Sabroso Dice A esa para Sofie Hernández Ahí va Ajá Toda la banda Es de la Colonia Pensil Deja ese sabor De la cumbia Dice Ajá Es así como iniciamos Desde las oficinas Discos Campos De Tepito Para toda la Unión Americana Eso es Así se llama Así se dice Una cumbia Con el sabor Y el sello De Héctor Rojas El sonido Cubane Ay 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 Esa es la chica Chamberlain Parece el famoso Punky Y es su capazo De mi vieja Sonido Campos Eso Eso es Eso es Eso es Esa para Chucho Sonido Julia Galindo Hola Se acompaña Adiós Esa es la cumbia Loca Colisa La Colisa Se acaba Para El Ojos Organización ABM Es el Ojos Y la gente De Toloquita La Bella ABM Bienvenidos Son para Oscar Para Joseph Pues muchas gracias Mucho cariño Lo dice Sofía Para Familia Hernández Ya se va Ajá Hola Esa es la cumbia Loca Ya se va A Colisa No 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 El talento de los barrios en México DJ Ángel Campos DJ Ángel Campos Ok Estamos empezando este programa Muy buenas noches Bienvenidos a este espacio Donde bueno Pues hoy estamos En este control remoto A través de la página Para toda la banda Que nos acompaña Si señor En este lugar Hoy queremos agradecer A mi canal Del sonido jalado Por habernos invitado A la otra cara De los sonidos Nueva York Si señor Si señor A toda la gente Que bueno Pues hoy está con nosotros Vamos a pedir a la gente Que nos ayuden a compartir Esa bonita transmisión Que estamos haciendo Desde la Ciudad de México Saludos para El Jeta Blanco Saludos para mi canal Ramón J.B. La gente de Zapaluca, México Saludos para mi canal Fuego Antillano Para Sofía Hernández Que está con nosotros Que nos ayuden a compartir Para mi canal Iván El famoso Ojos De Toluquita la Bella Saludos para mi canal Furia Galindo Para la chica Chambelé Para Vanessa Y el famoso Ponky Hoy contigo Campitos de Corazón Para saludar a mi canal La banda Leal ambiente sonidero Que está con nosotros Un saludo para toda la banda Presente con nosotros En este lugar Vamos a pedir a la gente Que poco a poco Nos ayuda a compartir Esa transmisión Saludos para Sonido Campos De parte de El más sabroso El Papi del Sabor Hoy le mandamos Un saludo para Sonido Sensación Macao Hasta Nueva York Le mandamos un saludo Para toda la banda Que está con nosotros Quiere un campazo Si señor DJ Ángel Campos Le mandamos un saludo Para los hermanitos Ávila Para Diana Y el Longo Colonia Anagua 1000% Ángel Campos Muchas gracias Para el caballo Y los perros de guerra Que están presentes Con nosotros En este lugar Así que Vamos a ponerle Sabones Este programa Estamos iniciando De abajo hacia arriba Y que mejor Pues queremos que toda la gente Empiece a agarrar el sabor De este programa Donde bueno Pues hoy estamos arrancando Con gusto y cariño Y tenemos música de estreno Tenemos música sabrosa Para la gente Para la gente que está con nosotros Arrancamos con una rica cumbia Y bueno Queremos decirle a toda la gente Que la música que van a escuchar Es de la música que tenemos a la venta Para todos ustedes A través del link de descarga Para toda mi gente del gabacho Así que bueno Pues hoy estamos con todos ustedes Con gusto y cariño La presencia de un servidor Ángel Campos Discos Y sonido Campos De Tepito Así que Viene un estreno de la música Aquí en la cabina Para toda la gente Vamos a hacer un homenaje Al maestro Henry Fiol Para todos ustedes En este programa Una grabación bonita De la música de la salsa Para que la gente Bueno pues hoy Se ponga a bailar Desde casita En esta bonita transmisión Que hacemos Y en ese control remoto Para toda la gente Sí La otra cara De los sonidos En Nueva York Vamos a hacer un homenaje A la música de la salsa vieja La música del maestro Henry Fiol Se llama Y se titula de esta manera De los estrenos De la música tropical Disco nuevo en la cabina DJ de Campos Muchachita Con su cuadro Eso es un homenaje Al maestro Henry Fiol Vámonos Y toca el piso Y dice Calza la falda Toda la familia Con su cabina Con su cabina Con su cabina Y maestro Y maestro Y dice Se lo hizo en el salón Su vestido de ladrón ¿Cómo se llama la salsa? ¿Cómo se llama la salsa? Ajá Así se llama Así se llama La salsa Todos los caballos Perros de guerra Fúbalela Organización activo rock and roll Fúbalela Desde San Miguel De aquí Son Fúbalela México Con su cabina Con su cabina Hasta para mi carna Sonido Furia Galindo Hoy no se compara La furia Galindo Dice Ajá No somos inalcanzable Ni tampoco Los número uno Somos de Pachuca Incorregibles De la veintiséis Humildes del barrio Solo del cerro de cubitos Iván Jorge Quique Y el barruco El famoso Iván Todo buenas Negro de locos A.B.M. Toluquita La otra cara De los sonidos Oscar M.M. Sonido de jalado Ahí va Hasta para mi canal Sonido de fuego Antillano De Pinto México Para sonido La sonida Es serio La calle Desde Paderna La gente de Tlalpan O presente Dice La banda sabrosa De New Jersey Es Jepi Es Jepi Es Jepi O presente Jepi Y Jepi Y Jepi Y Jepi Y Jepi Angelito Mándalo con procesador Trasformate Loco y Tlalita Colonia En agua Ellos son camperos De coraza Dice mi niño Súbalo con procesador Y Jepi A.B.M. 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 Súbalo con procesador A.B.M. Súbalo con procesador Y Jepi Ahí está mi niño Andrecito Chavarría A.B.M. A.B.M. Como se llama la salsa Ay Súbalo con procesador de la fuerza ebria Disco Sergieti ¡Vámonos! Este es un disco nuevo en la cabina ¿Cómo se llama? Para Joey César Yaquita Terreros ¿Allá en dónde? Se llama Súpa Un homenaje al maestro Henry Fion ¡Vámonos! Hace la impresión para Juan París Sonido París ¡Ajá! Es el famosísimo Pac Martínez Bienvenido ¡Ay! Súpa Alza para Giovanni ¡Gómez! Súpa Dísele Súpa 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 Agoniza que se va Súpa Súpa El pequeño Christopher Santana Cuyguacán Súpa Súpa Sonido Lati Cuba de Don Feño ¡Vencio Rupa! Súpa Súpa Todas las pequeñas manías de Tlaxcala Súpa 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 Guapéalo, bro Guapéalo Súpa Súpa El profesional sonido del papi Ixapaluta Vigarral Súpa ¡Ay! ¡Qué le dueña más! Todo el salto y sonido Súpa Súpa Trinidor Súpa Camila Martínez El toro Súpa DJ Ángel Campos Súpa 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 Pasa para el sonido poco antillano a Zabuki Romayor Súpa Súpa Pollo récord Súpa 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 Ángel Campos DJ Sonido Campos Súpa 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 Ok Continuamos adelante damas y caballeros Súpa La presencia desde el barrio Bravo de Tepito para ustedes Súpa Desde México Para toda la Unión Americana Tepito, México Tepito, México Bueno pues hoy tenemos bastantes saludos Para toda la gente que nos acompaña Sonido Juego Antillano Hasta Blue King Nueva York Para discos El Jefe Le mandamos un saludo para mi canal La gente de la colonia Huichapan La gente de la colonia Pensil Que está con nosotros Saludos para el profesional Sonido El Papi La gente de Zapaluca Que está con nosotros En este programa Saludos para Para quien compadre Para Fercho Rumba Que está con nosotros Quien es capaz de mi vieja Mario Espinoza Como chingados no Para Mario Espinoza Sonido Campos Toda la fuerza ebre de Toluca Saludos para El Locos Y todo el barrio de La Selva Para Charlie El Moto y El Cowie Que está con nosotros La Pequeño Manía de Tlaxcala Saludos para mi canal Diego 3000 Que está con nosotros Le mandamos un saludo En este programa Toda la gente Que bueno Pues hoy está presente Al compás de la música rica En este espacio musical Para toda la banda presente Queremos recordarles Que la música Que estamos escuchando La tenemos a la venta Para todos ustedes Con servidor Ángel Campos En esta gran ocasión Vamos a seguir adelante Ya bailamos un estreno De la música salsa En homenaje al maestro Henry Fjol Ya bailamos Una cumbia rica De esas cumbias de Colombia Ha llegado el turno A dedicarles uno de los temas De la música de Huaracha De esas huarachas Que le hacen gachi Que me gustan mucho Una grabación en 78 revoluciones De esos discos Que le gustan a mi canal Diego 3000 De esas grabaciones bonitas Que le vamos a dedicar Con gusto y cariño A toda la banda presente Con nosotros en este programa Porque es una grabación Que me gusta mucho Del conjunto Los jóvenes del Cayo Para toda la gente Que está con nosotros En esta producción musical Y es una grabación bonita Para que la gente Bueno pues eduque el oído Paren la música sabrosa Porque esta noche Venimos a bailar Buena música Así que Viene una grabación bonita De la música de Huaracha En 78 revoluciones Vamos agarrando pareja Que se abra las ruedas Cibernéticas Para el comandante Edwin A San Anacamilpa Tlaxcala Venga las huarachas La gente de la Vicente Villada Contigo Campitos Giovanni Muñoz DJ Angel Campos Escúchalo bonito Ese es un 78 Escucha que bonito 78 Cuando yo siento tomada El quinto sonar Esas son las huarachas Que bailaba mi abuelito Con mi abuelita Escucha que sabor Esto me sabe a Tepito Si señor Hecho en la colonia Morelos Tepito Cuando yo siento tomada El quinto sonar Ajá No sé lo que me pasa Que no me puedo Hace un especial para El club Los cabritos Para Juan Y Karina Ajá Cuando siento Que goy Que goza Hace para Paz Martínez Ya no me puedo Aguantar Ya no me puedo Aguantar Ya no me puedo Aguantar Cuando se acompañe Mi carnal Percho Rumba Ya no me puedo Aguantar Trasormate Al San mi niño Diego Tres mil Próximamente Nos vemos En su aniversario No que putiza Me van a poner Con discos No me puedo Aguantar Venga los huevos Dice Solita los huevos Póngale sabor Ahora con huevos Mi niño Eso DJ Angel Campos Hace un empecé Para mi canal El camarón De las siete San Juan De la voz Se capa A las siete Hace un campazo Para Fuego Antillana Sabruti DJ Angel Campos Ah pero lo quiere De mi vieja Sonido Campos Ya está presente En mi canal Solito Silver Souls La gente De Cotitlán Y Scali Presente ¿Cómo se llama? Salón Eso es el conjunto Los jóvenes Del caño Sí, sí Vamos Que venga otra vez Los huevos Dice A San mi niño Diego Tres mil DJ Angel Campos Sabor Conejo O pollo Vámonos Dice Son una rumba Son una guaracha Así que La está haciendo gacha Trasormate El sonido Fuego Antillana Y la gente Dixapaluca Presente Atizapán De Zaragoza Disco Sonri Dime más Cuero Dice Sabor Hasta que se ropan Los cueros Para el estado De sonido Gran Comugo Casas Lo dice Mi carnal El caca 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 Lucha DJ Angel Campos Son para Yayos Salas O huevos Para Edgar El cliente Desacado De discos Carlos El debido No Ay ¿Cómo dice la guaracha? La más rapida De los gachitos La más rapida De los gachitos Ya no me puedo Aguantar Ajá Ya no me puedo Aguantar Así nos dice Los jóvenes del callo Ya no me puedo Aguantar Y la voz inigualable Indisconfundible De Ya no me puedo Aguantar El maestro Adiós 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 Dicen Para que les salen Serios A Oaxaca La bella Al sacar Los cedillos Ay No me puedo Los últimos Cuero Pirillo El maestro Dicen 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 Ahora póngale huevos DJ Ángel Campos La música que hace la diferencia en México Discos Y Sonido Campos para ti Bienvenidos Ya no me puedo aguantar 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 Ángel Campos DJ Ángel Campos Eres un peligro Ahora que lo nuestro terminó Tú eres de otro Tengo que olvidarme corazón Tengo que ponerme fuerte Ah su pinche madre Qué bonito fondo musical Compadre Hoy estamos en esta transmisión En un especial Del amor y la amistad Y bueno Pues la verdad es que a nosotros Nos gusta trabajar de todo un poco Para todos ustedes Y bueno Pues en este especial De salsa romántica O en este especial Del día del amor y la amistad Queremos desearles a todos ustedes Que hayan pasado un bonito Catorce de febrero Acompañado de su novio Su novia Su esposo Su esposa Y Por qué no También de su amante También de repente Se vale Pues solicitar El canal 2 Así que Para todos aquellos Dichosos que tienen A su amante Aprovechenla Y disfrútenla Porque Bueno Amigos nuestros Vamos a seguir adelante Y Desde el comienzo De esta transmisión Decíamos que era Pues una transmisión Del amor y la amistad Pero pues también Nos gusta trabajar de todo un poco Como que pura romántica Nos se presta Y así que Vamos a trabajar La primera salsa romántica Para todos los enamorados Que nos acompañan Tenemos saludos Desde Toluquita El famoso Ocos Organización ABM Que está con nosotros Para Fercho Rumba Y toda su comitiva La gente de sonido Latin Cua Que está con nosotros Desde Iztapaluca Para Toño Cabrera Juventud sonidera Iztapaluca presente Saludos Que hayan presente El famoso GONE Como no son Para mi canal El GONE La familia Álvarez Ciudad Neza Para la bandota De Oaxaca Ya presente Para saludos Fue una sesión a la gente De Cristales Serio Desde el Gabacho Puro Sabor con el campo Muchas gracias Para Gemmer Guevara Y su distinguida novia Toda la banda burra Hasta Brooklyn Nueva York Les mandamos un saludo En ese lugar Vamos a dedicarles una grabación Que está pegando con tubo Donde quiera que la tocamos Una grabación para todos los enamorados Pero sobre todo se la vas a dedicar A esa chavita que te gusta A esa chavita que te encanta Pero que Pues no le puedes declarar tu amor Porque Uno De los dos tiene pareja O los dos tienen pareja Y no se puede Es un amor prohibido Y es una grabación Que vas a acercarte al oído A esa mujer Que te gusta A ese hombre que te gusta Y que es ajeno O que es ajena Y le vas a decir Solamente quiero que me regales Una noche de locura Una grabación que está pegando En la cabina del campus Para mi carnal Disco Sonris Para mi carnal Ergat Beat Por supuesto Para mi carnal El Goni La familia Álvarez De Ciudad Neza Para mi carnal Que hoy nos acompaña Andresito Chavarría Le mandamos un saludo Y es una grabación Para los enamorados Para la gente que está presente Con nosotros En esa programación musical Una salsa bonita Que se llama Noche de locura Dentro de los temas Que estamos impulsando En la cabina del campus Para la gente que está con nosotros En esa noche musical Campos me excita Esa es una salsa Para ti que estás enamorado Para ti que estás enamorada Para mi carnal DJ Ergat La gente de sonido Silverson Esa canción le gusta a mi esposa Karen la sabrosura Para mi cuñado Pepón Josecito de la salsa Papacito Que bien tocar Noche de locura Así se llama Esos son de los éxitos del Campos Para ti Papacito Que bien tocar En donde Escucha la salsa Ahora Quiero sentir tu cuerpo Sentir yo tu piel Bañarme contigo Sentir el placer Esa salsa se le da Y como será Para Chelo Casillo Astral Brooks Lo dice mi carnal Enrique Juego Colantillano No presente Eres mi estrella Eres mi sol Eres el camino Como se llama la salsa Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo Sentir yo tu piel Bañarme contigo Sentir el placer Una salsa para mujeres Para hombres prohibidas Para hombres prohibidos Para hombres prohibidos Para hombres prohibidos Solitos a la banda A la gente Desde la Scapotzalza O no se acompaña Gracias Díselo Camino contigo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Con que de locura Entre tú y yo ¿Qué cosa? Déjate llevar Todos los chicos Sensación O presenten con nosotros Bésalos de rosa Brasor Mate Los chicos Sensación Adiós ¿Cómo se llama? Con que de locura Entre tú y yo Bonita la salsa Acércate al oído Mándale un whatsapp Hazle un ruido Llamada y dile Bañaré todo tu cuerpo Regálame una noche De locura En la habitación Papacito Quería tocar Quiero sentir tu cuerpo Sentir yo tu piel Bañarme contigo Sentir el placer De tenerte cerca Y poderte tocar Sentir que eres única En la habitación Hasta la empecé para Tu boca me aloca Era Soneri Para Solito Galati Solito Faces Hola mi gente Muño Reco Se está con nosotros André Eso se llama Noche de locura Para ¿Para quién? Para Jerónimo Hoy nos acompaña Tú eres mi estrella Tú eres mi sol Eres el camino ¿Cómo se llama la salsa Amiguitos? En la locura Así se llama En la locura Déjate llevar Por la pasión Hoy nos acompaña En la locura ¿En la locura? Son para mi carnal Que es todo tu cuerpo Porque está presente El disco Sonris Bienvenido Para Javier García Nos acompaña Entre tú y yo Dice De llevar Por la pasión Regálame una noche De locura Así se llama Mi cuerpo ¿En dónde? En mi habitación Papacito Querían tocar DJ Ángel Rumble Una salsa para enamorados Una salsa Para ti Mujer Mami Noche de locura Entre tú y yo Déjate llevar Por la pasión ¿Qué cosa? En la locura Ajá Alza por el ojo A ver M Toda mi gente Te lo quita la bella presente Dice Ajá De locura Entre tú y yo Déjate llevar Por la pasión Tu pétalo De rosa Cuando lloré Todo tu cuerpo ¿En dónde? En mi habitación Agoniza que se acaba Para mis amores Maya Y Celis O con mucho amor De parte de Giovanni La familia Gómez Muñoz Adelé para Javier García Papacito Querían tocar Papacito Querían tocar DJ Ángel Campos Agoniza que se va Sabor Vamos a tener una noche De locura Mami Dice Ya se va ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Gómez Porque se va la locura entre tú y yo Déjate llevar por la pasión Con pétalos de rosas Bañaré todo tu cuerpo Y en mi habitación Un pa' de hecho Papacito, qué bien tocar Jampos, jampos 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 a punto de finalizar esta transmisión en vivo para todos ustedes a través de esta página La Otra Cara de los Sonidos en Nueva York queremos saludar a toda la gente que nos está sintonizando y pues invitar a toda la gente que sigue con nosotros a que nos ayuden a compartir esta bonita transmisión para que bueno pues llegue a más gente haya más saludos y haya más ambiente con gusto y sabor para toda la gente que nos acompaña de antemano agradecidos inmediatamente con la gente que se ha tomado la molestia de meterse a esta bonita transmisión muchísimas gracias a todos ustedes saludos para Mari Anaya saludos a toda la gente que está con nosotros, a la gente de Estudios AGM le mandamos un saludo con gusto y cariño a toda la gente que bueno pues nos está acompañando y bueno pues amigos tenemos una melodía bonita dentro de los temas bailables, dentro de los temas sabrosos de la música con el sabor al Perú, para la gente que está con nosotros una cumbia bonita que se bailara hace muchos años y que se la vamos a dedicar con gusto y cariño a todos ustedes gente hermosa que nos acompaña para saludar muchas gracias a todos ustedes gracias a mi canal de sonido jalado a mi canal Oscar por la invitación que nos hacen para hacer este control remoto a través de México para toda la Unión Americana bueno vamos a seguir adelante para toda la gente para Mari Anaya a la gente de AGM Estudios que están con nosotros bienvenidos sean a esta participación musical esta es una grabación que le vamos a dedicar a mi canal El Burro a chinga el de cinco patas para todos los gaitones de la calavera ¿cómo se llama? vamos a bailar la música del Perú de mis amores así como se hiciera llamar hace muchos años Jardines de Morelos para recordar uno de los grandes bailes allá con mi canal Freddy London para Danita y la Big Mami la gente de San Juan Pueblo Zumpango ¡Saludos! ¡Venga el órgano! ¿Cómo se llama? ¡Ahora que venga el bajo, Mirillo! ¡Que venga el bajo, Mirillo! ¡Que venga el bajo, Mirillo! ¡Cantes! ¡Que venga el bajo! ¡Venga el bajo, Mirillo! ¡Venga el bajo, Mirillo! ¡Que venga el bajo, Mirillo! ¡Esto son los ganuzales! ¡Sonido, Máiz! ¡El sonido jalado! ¡Los encargados de la página en la otra cara de los sonidos! ¡Venga! ¡Y dice! ¡Venga el bajo, Mirillo! Se llama Los Carrucelos ¡Adiós! ¡Aso mi carnal del GONE! ¡Él es Caribeño y Campero de Coraza! ¡Vamos a bailar! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sobre mi carnalito, Sonido Cristal! ¡Esterio! ¡Toda mi gente está en Oaxaca! ¡El Chino Mix! ¡Ajá! ¡Estamos iniciando con Río y Sabor! ¡La música de Los Carrucelos Andrés! ¡Ajá! ¡Tenga el sabor! ¡Ajá mi carnal! ¡Disco Sonrix! ¡Va presente con nosotros, Andrés! ¡Guitarra! ¡Va a dar mi gente a fuego, Andillano! ¡Transformate! ¡La poderosa banda de Cristal! ¡Juanamoy Hernández! ¡Va presente, sí señor! DJ Ángel Campos ¡Guitarra! ¡Escúchala! ¡Ese es Mario Bros. y la gente de la Pisa de la Ruta! ¡Venga, Sabor! DJ Ángel Campos ¡Se llama Carrucelos! ¡Ale, dale, 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 dale! ¡A la familia Reguina y La Pazona! ¡Oye, siempre contigo, Capitos! ¡Va a ser mi chavo, El Javier! DJ Ángel Campos ¡Adiós! ¡Dale, marito a los cueros! ¡Pepito, México! ¡Venga, Sabor! ¡Ahí está la gente de Naucalpa! ¡Para Moisés Mendoza! ¡Andrés Moisés! ¡Hola, familia Mendoza, presente! ¡Vámonos! ¡Bonita, guitarras! ¡El órgano, papá! ¡Se llama Carrucelos! ¡De la música de Discos Campos ¡El te pido para ti! ¡Bienvenidos! ¡Ajá! ¡La única banda que se fuma el foco! ¡Cocuevos! ¡Razón, mate! ¡La super banda de Cristal está presente con nosotros, Adictos y Aferrados! ¡Ajá! ¡Para Néstor Montián! ¡Toda la zona roja de Naucalpa! ¡El chadón con huevos para la zona roja de Naucalpa! ¡Juega, osos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Solo para los hermanos Aga! ¡Sonido concept! ¡Con la foco mañana por siempre, Maquillan! DJ Ángel Campos ¡Ajá! ¡Oye, compadre! ¡Transórmate! ¡Hasta Oaxaca! ¡Ahora es consentido! ¡El tremendo sonido que sale en serie dice! ¡Dale, güeras! ¡Ay! ¡Rómpelo! ¡Se llama Caruseles! ¡Se llama Caruseles! ¡Puta, qué ofertón! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Puta, qué ofertón! DJ Ángel Campos ¡Eso se llama Caruseles! ¡Escúchala! ¡Ajá! ¡Ajuliza que se va! ¡Va a ser mi canalito donde siento chavarría! ¡Mi niño! ¡A huevo! ¡Y pinto agua! ¡Ya se va! ¡Ajuliza que se acaba! ¡Sabor! ¡Se llama Caruseles! ¡No dice Caruseles! ¡Se va! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ajá! ¡Venga el último sabor! ¡Venga las zarolas! ¡Venga las zarolas! ¡Venga las zarolas! DJ Ángel Campos ¡Esta es la música del Perú! ¡Se llama Caruseles! ¡Vora! ¡Sorito Pachanguero! ¡Al Pacachuta Hidalgo! ¡La banda del chamisal Muedinero Iscali! ¡A ser Pachuquito! ¡Del Sabor! ¡Al San Roger Mix! ¡Aquitos de Valle de Chalco! ¡Bienvenidos a André! DJ Ángel Campos ¡iquitos de Valle de Chalco! ¡Bienvenidos a Valle de Chalco! ¡Bienvenidos a Valle de Chalco! ¡A si